Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. De último momento se conoció acerca del plan que estaría fraguando al régimen sandinista con el fin de arremeter en contra del Grupo de los 94, en el que figura nuestro director Aníbal Toruño. De acuerdo a nuestra fuente, las propiedades que habían quedado inmovilizadas por el registro público de este grupo estarían siendo tomadas por el régimen físicamente. Entre las propiedades destacan la de Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la casa milenaria de nuestro director Aníbal Toruño, a la que ya se le hicieron cambios estructurales. Finalmente aparecen los detalles de la acusación contra Monseñor Rolando Álvarez por parte de las autoridades sandinistas. Son ya 13 meses como reo político de la dictadura y más de cinco meses desde la última vez que fue exhibido ante las cámaras de los medios de comunicación oficialista que cumple Monseñor Rolando Álvarez en la modelo. Según una fuente religiosa, a Monseñor Álvarez lo acusaron de ser el líder y director de los hechos ocurridos el 12 de agosto del 2022, cuando Telcor ordenó el cierre de seis emisoras católicas y al presentarse estas autoridades en la parroquia Divina Misericordia de Sébaco, cuyo párroco era el padre Uriel Vallejos, acusado junto a Monseñor Álvarez pero no fue capturado por la dictadura porque se fue al exilio en diciembre de ese año. La acusación contra Monseñor revela que otros 18 sacerdotes estuvieron en la mira como investigados durante la represión que se desató contra la iglesia desde mediados del 2022. En el ojo del huracán se halla el cónsul honorario de Nicaragua en Rusia, tras ser detenido por supuesto fraude. El arresto del cónsul honorario de Nicaragua en Rusia salpica a la dictadura Ortega Murillo y analistas consideran que esto no solo afectará a nivel de gobierno sino familiar, puesto que Laureano Ortega es cercano al ahora investigado por malversación de fondos para el Instituto de Vacunas Ruso en Managua. Víctor Palovinch fue capturado este fin de semana por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia en la frontera con Bielorrusia cuando intentaba salir del país donde es investigado por el delito mencionado, que implica los fondos asignados al Centro de Vacunas Rusas en Nicaragua. Estamos hablando de 436 millones de rublos, 4.4 millones de dólares, de acuerdo con el diario electrónico Fontanca que se publica en San Peterburgo. Autoridades orteguistas destierran al director y rector del Colegio Calazán de Managua. El régimen de Ortega prohibió la entrada al país al rector y director del Colegio Calazán, al sacerdote nicaragüense Mauricio Valdivia Prado, que regresaba de República Dominicana. El padre Valdivia había viajado al país caribeño para realizar las funciones del delegado director del Colegio Calazán de Santo Domingo en sustitución de Eber Barahona. La abogada Marta Patricia Molina relató que fuentes cercanas al padre Valdivia le confirmaron que hace tres días migración le negó el ingreso a Nicaragua. Valdivia Prado es director del Colegio Calazán de Managua, fundado desde 1950 por religiosos, escolapios y laicos. Ha sido un centro de educación de trayectoria y prestigio de la Iglesia Católica. Y en otro orden de noticias, la economía nicaragüense continúa en la cuerda floja. Empresas de Zona Franca han perdido 15.000 empleos en el 2023. Según el informe del Banco Central de Nicaragua, entre enero y julio de este año, las exportaciones de Zona Franca disminuyeron 6.4%, a pesar de que hubo un aumento interanual promedio de 4.1% en los precios de los bienes de Zona Franca. El resultado es una disminución de más de 15.000 puestos de trabajo en una industria que llegó a emplear a casi 141.000 personas en agosto del año pasado, entre ellas New Holland April, cuando cerró su fábrica en Nicaragua a finales de mayo del 2021. La mayoría de los trabajadores solo les están pagando el salario básico, además de que están despidiendo gente porque al no haber contratos no están comprando materia prima. Y a los que seguimos ahí nos ponen metas altísimas porque hay menos gente para fabricar. Y como no logramos cumplirlas, sacamos solo el básico, detalló un empleado de Zona Franca. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Radio Darío y Darío Medio les estaré hablando sobre el mal trabajo este fin de semana del nicaragüense Jonathan Weiss, que finalmente fue descifrado y ahora su efectividad saltó hasta 3.06, pero sigue haciendo un trabajo destacado, pues nos había acostumbrado a estar casi perfecto en sus relevos con el equipo de los Yankees, que hoy también recibió la mala noticia que pierden a Jason Domínguez. Este prospecto que sufrió un desgarre en el codo del brazo derecho va para afuera y hasta podría estar sufriendo una operación. Y esto lo deja fuera de la temporada y a ver si regresa reencauchado para el próximo año. Juega la selección de fútbol allá en Nicaragua después de su victoria ante República Dominicana. También estaremos comentando sobre las ofensas del nicaragüense boxeador Christopher Rosales González hacia Juan El Gallo Estrada, que es considerado el mejor boxeador de las 115 libras en este momento, que lo conocemos todos por las dos victorias sobre el chocolatito entre grandes peleas que han hecho estos púgiles. La goleada que logró Portugal hoy sin Cristiano Ronaldo, el juego de Messi y Argentina ante el conjunto de Bolivia. Todo esto en el programa que tenemos en Radio Darío. Los esperamos. Gracias. Muchísimas gracias Miguel y mientras tanto nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. En zozobra se hallan familiares de nicaragüenses migrantes desaparecidos en Estados Unidos desde hace una semana. Cuando el joven Michael Gómez de 20 años emprendió el peligroso viaje hacia Estados Unidos desde Nicaragua, iba con el deseo de llegar con bien, pero eso cambió de golpe cuando fue secuestrado por un cartel mexicano que dio un día a su familia para pagar su rescate y lograr su liberación. A como les fue posible, la familia en Nicaragua prestaron 3 mil dólares el 9 de septiembre. Ahora esperan que el migrante sea entregado por sus captores durante las próximas horas tras ser secuestrado. La familia de Gómez continúa angustiada al no tener noticias de él y esperan su pronta liberación desde el 5 de septiembre, que fue capturado por los mafiosos luego de que el coyote lo abandonara en medio del camino, cuando Michael se quedó sin dinero para continuar la travesía. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Tal me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición.